Las doce en punto, exactamente en este momento, rigen las nuevas medidas. A partir de ahora no se puede salir y no se puede estar en la calle. La lluvia está ayudando a que mucha gente se guardara antes de tiempo. Y esta es la imagen ahora. Está trabajando en la calle José Bianco, que empieza una recorrida por las calles de la ciudad de Buenos Aires. José, lo que estás viendo en este momento. Bueno, la 9 de julio, mano al norte, casi sin autos. La que vuelve o le va para la zona sur, sigue con mucho más tránsito. Y la lluvia, como adelantábamos ayer, que justamente va en paralelo, pero en el mismo sentido, con esto de irse a casa más temprano. La verdad es que lo que fue hace casi un año exactamente, fue el comienzo de aquella cuarentena estricta de la fase 1. Es un panorama completamente distinto. Yo creo que sería imposible, Mario, determinar sin que alguien le avise, sin saberlo de previa mano, que hoy es un día de restricción de circulación nocturna. Hay de estas nuevas disposiciones. Hay que ver si le está comunicando, pero porque también hemos querido mostrar los documentos y le está trasladando este detectivo de la prefectura para su control. Ahí lo estábamos viendo, bueno, tanto en la salida como en la entrada de capital. Ahí estábamos viendo otra vez a José Bianco. Está José Bianco trabajando, está Carlos Allans. Enseguida vamos a otro punto de la ciudad donde está trabajando Lúvia González Rojo, pero vamos a repasar los puntos donde están ubicados los controles. Y tenemos este mapa para que los puedas ver. Y ahí está, mirá. Puente Avellaneda, uno de los lugares donde habrá controles. El peaje Doxú, recién lo decía, Carlos Allans. Y el otro, que es el lugar donde Carlos justamente está trabajando, que es en el Puente Pueyrredón, también en el Camino de la Ribera. Autopita Richeri, a la altura del Mercado Central. Y también lo decía Carlos, en el Puente La Noria. Acceso Oeste, a la altura del Peaje y Cruz Aingó. Más hacia el norte, Panamericana, Ramal Tigre, Panamericana, Ramal Pilar. Y también controles en Panamericana, Ramal Campana. O sea, allí en el punto donde se bifurcan hacia un lado y hacia el otro. Hacia Campana y hacia Pilar. La división entre la Ruta 8 y la Ruta 9. Exactamente. Fíjense, mientras tanto, los recusinos todavía sigue lloviendo. José Bianco, Carlos Allans. Ténganlo en cuenta que esta es una posibilidad, ¿no? Sí, y lamentablemente estamos hablando de un sector donde hay mucho trabajo en negro. Muchas empleadas, empleados que no están registrados. Por eso es lo que decía Eleonora. Solo si están registradas. Pero por eso va a salir de hincapié en eso. También puede fomentar, ¿no? El poner en blanco a los trabajadores domésticos y que, bueno, después también paguen los... Porque la mayor cantidad de dudas y el mayor planteo viene por parte de todos los trabajadores informales. ¿De qué hacen ahora? ¿Cómo hacen para llegar a sus trabajos? ¿Y cómo hacen para no perder esos trabajos en caso de no poder ir? Sí, otras preguntas que fueron surgiendo, que no llegaron. ¿Puedo invitar a gente a mi casa? La respuesta es no. Las actividades sociales en casas de Lamba y zonas de alto riesgo están suspendidas. Otra de las preguntas es ¿puedo juntarme en una plaza? ¿Puedo juntarme en el aire libre? Sí, pero atención con un grupo de no más de 20 personas. Y recién lo veíamos. ¿Puedo ir a un bar o a un restaurante? Sí, puedo decir, pero hasta las 23. Y es la imagen que estábamos viendo ahora en Palermo con todo completamente cerrado. En el caso de los shoppings, teatros y cines, ¿van a estar abiertos? Sí, van a estar abiertos hasta las 11 de la noche. En el caso de teatros y cines, con un aforo del 30%. Estaban en el 50%, ahora bajó al 30%. Eso en la provincia siempre estuvieron al 30%. Ahora, esto que también ha generado mucha polémica. ¿Qué pasa con los espectáculos al aire libre? Siendo que el aire libre en realidad siempre... No generaba tanto contagio. Exactamente, bueno. Están suspendidos hasta el 30 de abril, más allá de los protocolos. ¿Y qué pasa si quiero juntarme a jugar al fútbol? Podés hacerlo siempre y cuando sea en un lugar abierto y hasta con 20 personas. ¿Puedo ir al gimnasio? Sí, se puede ir al gimnasio siempre y cuando en el gimnasio se cumpla con el aforo de hasta el 30% de la capacidad. Y la última de las dudas, que igual van a ir surgiendo a lo largo de los días. ¿Puedo viajar por el país? Sí, solo hay restricciones para abuelos al exterior. Atención, lo que sí está prohibido son los viajes egresados o viajes en grupo. Esos traslados están prohibidos, pero no hay restricciones para viajar dentro del país. El presidente Alberto Fernández, mientras tanto...